de la Oficina de Atención Permanente de la Oficina de Atención Permanente de la Oficina en la que solicitó que su exponencia sea durante la audiencia y sea transmitida por los medios de comunicación. Ramón Peguero se encuentra en directo y nos envía detalles. Adelante Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En la defensa de Jan Rodríguez señalan que aunque están opuestos a que la audiencia sea de manera pública, respetarán la posición de su cliente. No es un tema de lo que él quiera, es un ciudadano que tiene tanto derecho como los demás que están en el proceso y el derecho o el interés de él no se puede imponer al interés de los demás. Su abogado lo aceptó el sábado de que habían dejado pasar la etapa. No es posible que solo se escuche la defensa cuando la acusación ya se presentó y no fue escuchada bajo ese formato. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso aclara que el expediente acusatorio que presentaron al tribunal contiene las pruebas suficientes de la supuesta estafa al Estado de más de 6 mil millones de pesos por parte de Rodríguez y sus colaboradores. Dice estar segura de que la jueza Kenia Romero no variará los 18 meses de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público. Cuando usted intimida testigos, cuando usted destruye evidencia como se hizo en este caso, cuando usted destruye más del 80% de la data histórica de la Procuraduría, usted no está en condiciones de asistir al proceso en libertad, porque los riesgos procesales que implican su libertad, no solo en República Dominicana, en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, implica que unas personas que se asocian para delinquir en ese formato deben estar privadas de libertad. Durante la continuidad de la medida de coerción que fue movida hasta la sala de audiencias del segundo tribunal colegiado, inició con sus argumentos la defensa de Jenny Marte, luego lo hará la defensa de Alfredo Solano, seguido de Jonathan Rodríguez, por último lo hará la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Es todo, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias.